Gran madrugón de autoservicio La Quinta, descuentos del 10 al 70%. Ante versiones en redes sociales en el sentido que Comeba se va de Barranca Bermeja, directivos de esta EPS han negado tal versión. Comeba permanece, se queda en Barranca Bermeja, quedamos en el Magdalena Medio, vamos a estar en las oficinas de Barranca, Puerto Wilches y Sabana de Torres, atendiendo nuestra población de estos municipios. Dentro de la zona hay dos municipios que vamos a entregar, que es San Pablo, que queda en el sur de Bolívar y Yondó. Por cercanía, no pertenecen como tal al municipio, pero es población que estábamos atendiendo cercana y que se adhiere a este municipio. Con sus más de 50.000 afiliados, la EPS Comeba concentra su atención en esta zona del país, en Puerto Wilches, Sabana de Torres y Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. En este momento quedamos con 51.000 usuarios en el municipio de Barranca Bermeja, incluido Sabana de Torres y Puerto Wilches. Estamos fortaleciendo las EPS, que son nuestras tres EPS principales, para garantizar la gestión del riesgo y fortalecimiento de todas las actividades que requieren y necesitan nuestros usuarios. Barranca Bermeja permanece Comeba y cada vez nos vamos a fortalecer más, porque dentro de nuestra gestión es el fortalecimiento en las ciudades principales, y dentro de esa nuestra ciudad principal es Barranca Bermeja. Para concentrar sus actividades en las poblaciones mencionadas, en el Magdalena Medio Comeba ha cerrado servicios en Yondón, en el departamento de Antioquia y San Pablo, en el sur de Bolívar.